Y mucha atención que si usted necesita sacar un duplicado de su cédula o realizar algún procedimiento similar, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya reabrió sus puertas. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la reapertura de las sedes de esta entidad en todo el país. A partir de la fecha, el agendamiento web está disponible. La ciudadanía podrá programar con antiración los trámites de cédula por primera vez, así como la entrega de cédulas y tarjetas de identidad. Esta última exclusivamente para los niños y niñas mayores de 12 años. Iniciamos nuevamente nuestros servicios en la Registraduría Nacional y aquí en el Valle del Cauca. Comenzamos con anterioridad realizando desinfección, aseo, demarcación y estableciendo los protocolos de bioseguridad. A un lado a la anterior también establecimos un plan de trabajo para poder prestar los servicios de manera óptima a partir de hoy en todo el Valle del Cauca. La entidad recuerda a los ciudadanos que los menores que hayan cumplido los 7 años podrán seguir identificándose con el Registro Civil de Nacimiento y que la solicitud de registros civiles se adelantará únicamente vía correo electrónico. Prestaremos cédula primera vez, entrega de documentos, renovación, tarjeta de identidad y los demás servicios los prestaremos a través de la página web www.registraduría.gov.com. El trámite de la cédula primera vez y la entrega de documentos, pues obviamente es un trámite que realizamos presencialmente. En algunos municipios se realizará a través de agendamiento y en otros se realiza acudiendo a las registradurías. Igualmente la entidad invitó a acudir a las sedes una vez agendada la cita específica, portar el tapabocas durante el trámite, guardar el distanciamiento social y seguir las recomendaciones de los funcionarios.